¡Gracias! Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría que tiene por nombre Movimiento, la cual está destinada al curso de noveno año. Mi nombre es Isaac Camacho y soy el coordinador de ciencias del Colegio Nacional de Educación a Distancia, Conecto. Esperamos que esta tutoría les sea de mucho provecho. Comencemos. Para iniciar, precisamente, vamos a definir el concepto de movimiento, el cual se define como un cambio de posición de un móvil con respecto a un objeto en el transcurso del tiempo. Un movimiento siempre va a dibujar una trayectoria. Bien, las trayectorias se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, tenemos una trayectoria circular, que el hombre lo dice, es el movimiento circular. Un cuerpo siempre se va a encontrar a la misma distancia. Por ejemplo, un automóvil en una rotonda. La trayectoria rectilínea es la que sigue los cuerpos en línea recta. Tenemos la trayectoria parabólica, que es el movimiento curvo que describen los cuerpos cuando suben y cuando bajan. Un ejemplo muy común es el movimiento de alguna pelota. La trayectoria elíptica, que es el cuerpo que se mueve de forma de una elipse. Un ejemplo para entenderlo mejor, es el movimiento precisamente de los planetas alrededor del sol. Ahora, específicamente en esta tutoría, vamos a ver los problemas que nos permiten calcular tres variables. Las cuales son la distancia, la rapidez y el tiempo. Antes de explicar estos ejercicios, es importante definir algunos conceptos teóricos. Por ejemplo, en esta diapositiva, se puede observar la diferencia entre la distancia y el tiempo. Perdón, entre el desplazamiento. Note, que la distancia se representa con una letra D, y el desplazamiento se representa con una letra D y una flecha encima. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo. La distancia es el recorrido que hace un móvil. Se expresa generalmente en metros o en kilómetros. Y el desplazamiento es la línea recta que une el punto de inicio con el punto final. ¿Cuál es la diferencia entre la letra D y la letra D con una flechita? Que el desplazamiento requiere una dirección. Mientras que la distancia no requiere dirección. Esto significa que la distancia es una magnitud escalar. Mientras tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. O sea que además de dar el dato de la cantidad, es importante indicar hacia dónde se está moviendo el móvil. Si es hacia el norte o hacia el sur. Otros dos conceptos que generalmente son confundidos a la hora de estudiar este tema es la rapidez y la velocidad. De igual manera, la diferencia para representar estas dos características del movimiento es una letra V para rapidez y una letra V con una flechita para velocidad. ¿Qué es rapidez? Es la distancia que recorre un cuerpo dividida entre el tiempo que tarda en realizar ese movimiento. Como ya explicamos, la rapidez es una magnitud escalar. Esto significa que no requiere una dirección. Solamente se indica el dato que se está midiendo. Por ejemplo, en este caso vamos a mencionar la rapidez de la luz. A su vez, la velocidad es el desplazamiento del cuerpo dividido entre el tiempo que tarda en realizar dicha acción. Como indicamos, a diferencia de la rapidez, la velocidad es una magnitud vectorial. Esto significa que usted debe indicar hacia dónde se está moviendo el móvil. Por ejemplo, un carro viaja por una carretera a una velocidad de 80 kilómetros por hora al sur. Esta diferencia es muy importante para poder realizar los ejercicios que a continuación se presentan. vamos a explicar el ejemplo 1. Usted debe recordar que la fórmula para resolver estos ejercicios es que la velocidad es igual a la división de la distancia entre el tiempo. Generalmente, se le recomienda al estudiante que utilice varios pasos para resolver el ejercicio de manera ordenada para que pueda comprenderlo mejor. En este caso, a usted se le recomienda hacer unos datos antes de seguir con el ejercicio. Los datos le van a permitir a usted ordenar el ejercicio y poder determinar cuál es la fórmula y el procedimiento que debe realizar. Dice el ejemplo 1. Determine la rapidez que alcanza un atleta que recorre una línea recta de 250 metros en un tiempo de 45 segundos. Observemos los datos. Siempre es importante escribir el dato que no conocemos o la incógnita que vamos a averiguar. En este caso, nos están preguntando por la rapidez. Tenemos la distancia de 250 metros y el tiempo en 45 segundos. Por lo tanto, escribimos la fórmula que resuelve el ejercicio. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Dividimos 250 entre 45 y el resultado es 5,56 metros por segundo. Es importante que usted siempre anote dos decimales después de la coma, respetando las reglas de redondeo y por último, dar una respuesta larga al ejercicio. En este caso, se puede responder como que la rapidez del atleta es de 5,56 metros por segundo. Es muy importante, estimado estudiante, que usted siempre utilice unidades de medida. vamos al ejemplo 2. Dice así, determine el tiempo que tarda una persona de triatlón en recorrer 43 kilómetros a una rapidez de 10 kilómetros por hora. En este caso, a diferencia del ejemplo 1, note que no nos están pidiendo averiguar la rapidez, sino que es el tiempo. Por consiguiente, la fórmula va a ser diferente. Para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la fórmula tiempo es igual a distancia entre rapidez. Vamos a dividir 43, que es la distancia, entre la rapidez, que es 10. Y el resultado sería de 4,3. Ahora, usted se puede preguntar qué unidades de medida utilizamos para el tiempo. Como la rapidez se está midiendo en kilómetros por hora, el tiempo lo vamos a medir también en horas. Por lo tanto, la respuesta del ejemplo 2 es que el triatlonista va a durar un total de 4,3 horas en recorrer esa distancia. Vamos con el ejemplo 3. este ejemplo, este ejemplo, el 4, tiene una variable con respecto a los ejemplos que hemos hecho anteriormente. Lo vamos a leer. Dice, determine la rapidez con que un auto recorre 14,000 metros en 0,2 horas. vamos a explicar con detalle la nota. Dice, aquí no se puede emplear metros y horas a la vez, por lo tanto, se debe hacer una conversión. Es importante indicar que la rapidez se puede medir en metros sobre segundo o en kilómetros sobre horas. no se pueden utilizar, por ejemplo, unidades pequeñas como metros y otra unidad grande como horas. Entonces, en este caso, se le sugiere que convierta los metros a kilómetros. ¿Cómo se detalla en el ejercicio? Paso a paso. Entonces, para convertir metros a kilómetros, se debe proceder de la siguiente manera. Usted debe recordar que en un kilómetro tenemos mil metros y cuando ya tiene ese factor de conversión, lo que hace es multiplicar catorce mil por uno dividido entre mil. Por lo tanto, esta conversión nos permite determinar que en catorce mil metros hay un total de catorce kilómetros. Cuando usted realiza esa conversión, va a proceder a utilizar ese nuevo dato en los ejercicios. observe el planteo. Tenemos la incógnita que es la rapidez, tenemos la distancia que es catorce kilómetros y tenemos el tiempo empleado que es cero coma dos horas. Por lo tanto, vamos a proceder a dividir catorce entre cero coma dos y el resultado nos permite saber que la rapidez en este ejemplo es de setenta kilómetros por hora. es importante que usted repase los procedimientos para factor de conversión de manera que pueda entender mejor los ejercicios. Agradecemos su atención, esperamos que esta tutoría le sea de mucho provecho en sus estudios. hasta luego. Hasta luego.